Hoy te vengo a enseñar cómo analizar los ETFs o mejor dicho a lo argento ETFs para que vos luego sepas en cuál o en cuáles invertir sin requerir de la ayuda de nadie. Y además este vídeo me viene muy pero muy bien respecto a lo que está pasando con el dólar, que en esta primera semana de julio pegó un salto importante y que hoy lo encontramos ya sea el informal o el financiero a razón de 260-270 pesos por cada dólar. Y este instrumento al que te vengo a hablar, los ETFs y que ya mencioné en vídeos pasados, justamente nos permite estar cubiertos contra la evaluación del peso o visto de otra manera contra la suba del dólar. De hecho hace una semana aproximadamente, que lo habrás notado si venís siguiendo mis vídeos, mostré cómo compré con 10.000 pesos 3 ETFs y esto es lo que me vienen rindiendo en este momento gracias a la suba del dólar. Estos son los 3 ETFs que compré hace unos días y acá está la ganancia que vienen generando. En el caso del primero que es el de los mercados emergentes un 12,82%, el segundo que es el de las 2.000 empresas pequeñas y medianas de los Estados Unidos un 13,85% y el último que es el que replica el Nasdaq, las 100 empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos casi un 18,5%. En total acá vas a estar viendo el rendimiento promedio de esta inversión y la ganancia acumulada, que obvio es una ganancia no realizada porque no vendí ni tampoco pienso vender. Este rendimiento que te acabo de mostrar no es para que digas, uy mira que buena ganancia se puede sacar invirtiendo en el corto plazo, me voy ya a comprar ETFs. No, todo lo contrario. Ya te expliqué en vídeos pasados que estos instrumentos son para invertir con perspectiva a largo plazo. Si hablamos de años, mejor. Y claro, puede ser que en el momento que uno ingrese tenga un salto el mercado y nos dé ganancias rápidamente. O puede ser todo lo contrario, que nos dé pérdidas pronunciadas ni bien ingresamos. Entonces, lo que nos demuestra esto que yo te estoy mostrando es, por un lado, que este tipo de activos se ajustan al valor del dólar. Por ese lado vamos a estar protegidos y además nos demuestra lo importante, lo fundamental de permanecer invertidos en el mercado. Porque yo sinceramente no sabía que a la semana siguiente iba a subir el dólar. Esto fue pura casualidad y por eso me está dando este rendimiento. Con permanecer invertido me refiero a que es muy difícil y te diría hasta imposible predecir lo que va a pasar en el mercado. Y por lo tanto, en este tipo de instrumento donde lo que uno busca es obtener ni más ni menos que el retorno promedio del mercado o del sector en el que está invirtiendo, entonces no tendría ningún sentido andar entrando y saliendo, andar comprando y vendiendo. Lo que más conviene es mantener su posición sin importar cómo se comporte el mercado, si esté de manera alcista o de manera bajista. De hecho, está comprobado que muchas veces los mejores días del mercado vienen después de los peores días. Y por lo tanto, si uno decide salir en un mercado bajista porque no quiere perder más dinero y dice cuando recupere el mercado vuelvo a entrar, muy posiblemente nos perdamos gran parte de ese rendimiento justamente porque es muy difícil predecir el mercado. Por lo tanto, resumiendo, lo que más conviene en los ETFs es mantener su posición e incluso si uno puede, con el correr del tiempo, ir incorporando más capital para incrementar la inversión. Ahora sí, pasemos a la pantalla que te voy a enseñar a analizar los ETFs. Bien, primera página que vamos a utilizar y que ya utilicé en videos pasados es Sin Elefantes Blancos. Cuando en los videos pasados te enseñé a distinguir la información de este cuadro, te comenté que el CCL, el contado con liquidación, es el tipo de cambio que se toma para pasar el de valor dólar de los ETFs al valor en pesos. En ese momento estaba 240 aproximadamente y hoy está 277, 278. Ahí está la respuesta de por qué prácticamente todos los ETFs subieron de valor. Bien, dentro de esta página vas a encontrar la descripción, si te mueves hacia abajo, de qué es un CDR, que igualmente ya está explicado en videos pasados. Y debajo también vas a encontrar la explicación de en qué invierte cada uno de estos ETFs. Recordá que son fondos cotizados, son fondos de inversión que cotizan en la bolsa y que replican un conjunto de activos. Entonces, acá vas a tener la descripción de en qué invierte y el ratio, otra definición que ya habíamos visto en videos pasados. Vamos a tomar de ejemplo el primero, que es el SPY. Y nos dice, posee principalmente acciones estadounidenses de gran capitalización y paga dividendos trimestralmente. Las participaciones están ponderadas por capitalización de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas empresas que son las más grandes van a tener una ponderación más importante dentro del índice. ¿Y cómo se calcula esto del capital de mercado? Bueno, es simple. La cantidad de acciones en circulación por el precio de la acción. Eso te va a dar el capital de mercado. Entonces, aquellas empresas que tienen más capital de mercado tienen una ponderación más importante dentro del índice. Ahora, esta información que nos brinda, ya sea en este ETF o en todo lo que tenemos debajo, la verdad que es muy escasa. Entonces, ¿cómo hacemos para profundizar? ¿Cómo sabemos cuánto rindió en el pasado? ¿Cómo sabemos en qué momento paga el dividendo? Porque acá nos aclara trimestralmente, pero exactamente cuándo los paga. Bueno, todo eso lo vamos a averiguar haciendo lo siguiente. Lo primero es copiar esto. Le damos clic. Y ahora, con esto, me voy a otra página que se llama Yahoo Finance. Acá estoy en la página. Este es el link. Igualmente, en la descripción siempre te voy a dejar los links para que puedas acceder. No te olvides. Y ahora vamos a lo importante. Dentro del buscador de Yahoo Finance, pego el nombre del ETF que copié. Si quiero escribo el nombre, pero bueno, es más rápido de esta manera. Acá me aparece el SPY y lo selecciono. Acá vamos a encontrar un montón de información, pero me voy a focalizar en algunas cosas que considero son las más importantes para cuando uno está comenzando. Lo primero que voy a hacer es traducir la página para que todos podamos comprender. Y ahora sí, nos encontramos con este gráfico que nos está mostrando el comportamiento del precio del ETF, pero está en modo diario. Y la verdad que en este tipo de instrumentos, para invertir a largo plazo, no nos conviene ver ese periodo. Lo que más nos conviene es un periodo de un año, cinco años aproximadamente. Perfecto. Esto que estás viendo ahora es un plazo de cinco años. Y va desde el 2017 hasta la actualidad. Y como estás viendo, el gráfico se comporta de manera ascendente. Está subiendo, es alcista. Por más de que lo que vemos es que obviamente tiene vaivenes, tiene caídas y subidas, caídas y subidas, a lo largo del tiempo se comporta de manera alcista. Vamos a ir a máximos. Bueno, desde que ha surgido este ETF que es en 1993, de ahí en adelante obviamente tuvo subidas y bajadas, pero el comportamiento a largo plazo es alcista. Incluso ahora tuvo un pico importante y en este momento nos encontramos en esta zona de precios que tenemos acá. O sea que está teniendo una corrección. Este precio que estás viendo acá, que está variando, es el mismo que ves acá arriba, 381,84. Que obviamente va cambiando porque el mercado está abierto en este momento. Abrió hace poquito y esto cotiza en bolsa. Lo que ves al costado es el rendimiento que está teniendo en el día, que por el momento es negativo. Ahora pasemos a la parte inferior. Fecha de inicio de este ETF, 22 de enero de 1993. En la parte superior encontramos los activos netos, que es un total de 378 billones. Hablando de dólares, ¿no? Ese es el total de dinero que tiene el ETF distribuido entre todos los activos que posee. Hacia la izquierda nos encontramos con el rango del día. Esto es el precio mínimo y máximo que tuvo el ETF durante el día. Y debajo tenemos el rango, pero de 52 semanas. Por lo tanto, vemos el precio mínimo y máximo que dentro de un periodo de 52 semanas tuvo el ETF. El mínimo es 362 dólares y el máximo es 479 dólares. Por lo tanto, estamos más cerca del mínimo de ese rango de 52 semanas que del máximo. Otro dato importante a rescatar de esta ficha. Digamos, son todos importantes, pero ya te dije que quiero hacer foco en algunos. Acá tenemos la relación de gastos, que es lo que nos cobra el ETF por administrar el fondo. Que es, bueno, del 0,09%. La verdad que el gasto es muy bajo y eso es lo bueno en relación con fondos de inversión. Que son de gestión activa, que ya explicamos en videos pasados. Y que las comisiones pueden rondar entre el 3% o el 4%. Bueno, ahora vos te estás preguntando cómo se paga ese porcentaje. ¿Cuándo lo compro? ¿Cuándo lo vendo? Bueno, te comento que no lo vas a notar porque está diluido en el precio del activo. Está diluido en este valor. Jamás vas a notar pagarlo. Al margen de esta comisión, lo que uno tiene que tener en cuenta es la comisión que nos cobra el broker por comprar o vender los activos. En el caso de la Argentina, en algunos brokers como el que te mostré, Invertir Online, es de un 0,5% masiva. Que bueno, no es mucho. Incluso tenemos otro broker en Argentina que es Cocos Capital, en el cual podemos comprar sin pagar comisión. Igualmente eso es tema para un próximo video. Continuemos con esto. Volvemos hacia la parte superior. Y vamos a donde nos dice Valores en cartera. En esta sección vamos a encontrar una descripción más detallada de qué es en lo que invierte el ETF. Y que te va a servir para saber entender en qué estás poniendo el dinero y si realmente te interesan las acciones o los activos que están detrás. Recordá que yo ahora lo tengo traducido al español. Si vos lo tenés en el idioma común, esto te va a parecer así, Holdings. Pero si lo traducís al español, te va a aparecer Valores en cartera. Y el siguiente en vez de llamarse Performance, se llama Actuación. Tenedlos en cuenta porque los vamos a analizar. Bien, voy a hacer un poquito de zoom para que se distinga mejor. Donde dice Ponderaciones sectoriales, vas a estar viendo en qué porcentaje invierte este ETF en cada sector. Por ejemplo, en materiales básicos, un 2,47%. En servicios financieros, un 13%. En bienes raíces, un 2,77%. En cuidado de la salud, casi 15%. Y así vamos a ver en cada sector cuál es el porcentaje que tiene el fondo. Tecnología, fíjate qué factor importante juega dentro del ETF, un 24,42%. Y aún más debajo, lo que vamos a ver son las principales acciones en las cuales está invertido este ETF. Los 10 activos principales de los 500 en los que invierte, representan un 27,37%. Por lo tanto, como decíamos en un primer momento, aquellas empresas que tienen más capital de mercado, que son más grandes, ponderan más dentro del índice. Apple representa un 5,9%. Microsoft un 5,6%. Amazon un 4%. Facebook un 2%. Google un 2%. Google otra vez porque son distintas clases de acciones, casi un 2% también. Después tenemos Berkshire. Bueno, perdón si la pronuncio mal. Es la empresa de Warren Buffett, uno de los inversores más importantes de toda la historia. Y acá vemos la participación, un 1,45%. Después tenemos a Tesla, casi otro 1,45%. Le sigue NVIDIA, que bueno, es una empresa muy importante de tecnología, que fabrica más que nada placas de video. Este es el porcentaje de participación que tiene. Y por último, dentro de estas 10 principales está el banco J.P. Morgan, también uno de los bancos más reconocidos. Y este es el porcentaje de participación que tiene. Buenísimo. Con esta información ya podés ver cuáles son las principales acciones en las que invierte el ETF. Y por ende, en las que van a afectar también en mayor medida, ya sea que suban o que bajen estas acciones, van a afectar al ETF. Además, esta información te va a ayudar a decidir si a vos te interesa o no ese ETF. Porque si no te interesan las acciones que son las principales, bueno, entonces te tendrías que ir a buscar otro ETF. Volvamos hacia la parte superior y ahora nos vamos a la parte de actuación. Debajo vamos a ver, acá donde dice rentabilidad total anual histórica. Bueno, en el 2022 no tenemos información porque todavía no terminó. Acá vemos la rentabilidad en el 2021, un 38%. En el 2020 fue de un 18%. En el 2019 de un 31%. En el 2018 rindió de manera negativa, un 4%. 2017, 21%. Bueno, y así vemos cada año hasta su fecha de comienzo. Recordá que este comenzó en 1993. ¿Cuáles son los rendimientos? Vos fijate cuántos años rindió en verde en relación con los años que rindió de manera negativa. Fueron algunos pocos. Tenemos 4, 5 años de lo que va en 1993 que rindió de manera negativa. Mientras que todos los demás rindió de manera positiva. Esto lo que nos demuestra es que mientras más tiempo permanecemos en el mercado, más probabilidades tenemos de salir victoriosos, de salir triunfantes. En esto además lo que tenemos que tener en cuenta es que es compuesto. Por ejemplo, en 1995 rindió un 37%. Al año siguiente rinde un 22%, pero sobre lo que ya había aumentado que es un 37%. Y al año siguiente rinde un 33%, nuevamente sobre todo lo que ya había acumulado. Por lo tanto, el interés acá es compuesto. Bien, volvamos a la parte superior. Acá nos vamos a encontrar con el rendimiento en lo que va del año, que es este. Un menos 19%. El rendimiento del mes, negativo. El rendimiento de los últimos 3 meses, negativo, un 16%. Y el rendimiento en un año, menos 9,67%. Debajo lo que vamos a estar viendo es el promedio de lo que rindió en los últimos 3 años. Un 10%. En los últimos 5 años, un 13%. Y en los últimos 10 años, en promedio, rindió un 13%. Obviamente hay años que rindió más, hay años que rindió menos, como ya viste acá. Hay años que rindió un 26%, hay años que rindió un 14%, otros un 2%. Entonces, en promedio, este es el rendimiento que tuvo el ETF a lo largo de 10 años. Y en la columna que tenemos al lado, nos sirve para comparar contra el rendimiento que tiene el mercado en general. Este rendimiento es del SPI, del ETF, y este es del mercado en general. En este último tiempo, este ETF viene peor que el mercado, por así decirlo. Lo último que vamos a ver ahora es el historial. Vamos a traducir de nuevo. Se fue la traducción. La información histórica. Acá hacemos clic. En esta ficha, acá vamos a ver el precio de apertura del ETF y el precio de cierre. Y entre medio, el precio más alto que tuvo en el día y el más bajo. Así en cada día. Pero esa información no es tanto la que nos interesa a nosotros, sino que acá vamos a buscar y vamos a ver cuándo pagó dividendos. Acá vemos que el 17 de junio pagó un dólar con 57 centavos. No se confundan, por favor, no piensen que eso es 1.577 dólares. No, los dividendos siempre son poquitos. Por lo tanto, ¿a quién le tiene que importar más los dividendos? Bueno, a aquel que va a poner un capital importante en ETFs. Si estamos hablando de una cifra chica como la que invertí yo, 10.000 pesos, vamos a ver que el dividendo es prácticamente insignificante. Recordemos que el CDR del SPY tiene un ratio de 20 a 1. Para tener un ETF del SPY necesitamos 20 CDRs del SPY. Entonces, para cobrar todo este dividendo tendríamos que tener 20 CDRs del SPY. Acá vemos, en junio entonces pagó dividendos. Seguimos bajando. En marzo vemos que pagó el otro dividendo. Los dividendos no son fijos si las acciones pueden decidir aumentar o reducir el dividendo. No es una obligación de la acción pagar dividendos. Simplemente es una contribución con los socios porque básicamente aquellos que tienen acciones son socios de la empresa. Y cuando hay ganancias, bueno, la empresa puede decidir o no repartir dividendos. Seguimos bajando. Y así vamos a encontrar la fecha de cada dividendo. Recordemos que el SPY paga trimestralmente, pero por ejemplo en el Dow Jones se paga mensualmente. Vamos a volver a 100 elefantes blancos. Acá tenemos la página. Acá tenemos, ves lo que te venía mencionando, el ratio 20 a 1. Y esto que yo te mostré lo podés replicar con cualquier ETF que tenemos acá. Vamos a utilizar uno o dos más de ejemplo, pero esta vez bien resumido porque ya te expliqué cómo hacerlo. Copiamos. Me voy a Yahoo. Pego. Busco. Acá me aparece. En la parte de Holdings voy a ver en qué invierte este ETF. Acá tenemos los sectores en los que invierte. Vemos que el más importante es de tecnología con un 48%. Vemos las 10 acciones más importantes del ETF que representan un 53% del total de activos. Nuevamente en primera posición está Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Google nuevamente, NVIDIA, PayPal y Adobe. Y después, por ejemplo, si vamos a la performance, vamos a ver el rendimiento promedio en los últimos 3 años, en los últimos 5 años y en los últimos 10 años. Acá vamos a ver cuáles son los años que rindió positivo, cuáles son los que rindió negativo. En el 2020 vemos que rindió un 48%. Esto siempre hablando en dólares. 2008 fue un año bastante negativo, menos 41%, pero fíjate que fue uno de los pocos años. Y después tenemos los primeros años cuando comenzó el ETF, bueno, tuvo rendimientos negativos. Pero son 4 años contra todos los demás años que son prácticamente positivos. Y vamos a ver cómo termina el 2022, si termina muy negativo o no. En el historial vamos a ver nuevamente el pago de dividendos, cuándo lo hace y cada cuánto. En junio pagó dividendos, un dividendo mucho más chico. Las empresas de tecnología no suelen pagar tantos dividendos, sino que las ganancias las destinan nuevamente a la empresa. Son empresas por lo general de crecimiento, por lo tanto siguen reinvirtiendo en la empresa. En marzo pagó dividendos, nuevamente tenemos un dividendo trimestral. Así vamos a encontrar después en diciembre los dividendos. Acá tenemos diciembre dividendos y así cada 3 meses. Por último, vamos con el ejemplo del Dow Jones que te dije que es mensual. Acá tenemos el Dow Jones, son las 30 empresas industriales más importantes de los Estados Unidos. Copio esto, me voy a Yahoo Finance, le doy clic en pegar, buscamos. Nos vamos a la parte de Holdings. Nuevamente los sectores en los cuales tiene mayor participación este ETF. Debajo tenemos el top de las 10 acciones que representan mayor parte del ETF, que es en total un 53%. Acá tenemos cada empresa, algunas muy conocidas como Goldman Sachs, Microsoft, McDonald's, Salesforce, Visa, la empresa fabricadores de aviones, Boeing. Vamos a la performance. Nuevamente debajo tenemos cuánto rindió en cada año. Fijate que en estos 3 ETF que venimos analizando, los años por lo general en los cuales rinden de manera negativa coinciden. Justamente porque fueron malos años para el mercado y bueno, es muy difícil que rindan de manera opuesta si lo que hacen es seguir el comportamiento de las acciones. No es que hay alguien gestionando de manera activa estos ETFs, sino que siguen simplemente el comportamiento de las acciones. Si las acciones suben, suben. Si las acciones bajan, bajan. No hay nadie que va a vender esas acciones porque están bajando. ¿Me explico? Las acciones van a permanecer en cartera. Nos vamos a la parte de historial y la información histórica y acá vamos a encontrar el dividendo. En junio pagó esto dividendo. En mayo pagó dividendo. Abril pagó dividendo. Bueno, acá vemos que los dividendos son mensuales. Los dividendos te aclaro que se acreditan en dólares en tu cuenta sin importar que vos hayas comprado con pesos los ETFs. Último dato de este video, vamos nuevamente a 100 elefantes blancos para ver el ratio del Dow Jones. Acá tenemos el ratio 20 a 1. Nuevamente, ¿qué significa? Que necesitamos tener 20 CDRs del Dow Jones para decir que tenemos un ETF completo. Y por lo tanto, el dividendo que te acabo de mostrar, si vos tenés un solo CDR, va a ser partido en 20. Claro está que los dividendos no es la gran cosa como muchas veces uno piensa. Te aclaro, Lobito, que todos los rendimientos que te acabo de mostrar son en dólares. Entonces, si uno se preguntara si yo, por ejemplo, invertía 5.000 pesos hace 5 años atrás y los mantenía hasta hoy, ¿qué capital tendría en pesos? Bueno, déjame decirte que eso lo vamos a ver en un próximo video. Y seguramente sé que tenés cientos de preguntas. También, tranquilo que poco a poco vamos a ir respondiendo. Pero no te quiero robar más tiempo hoy, el video fue bastante largo. Así que rapidito, rapidito te digo, suscríbete, dale like, compartí si te gustó el video y dejá tu comentario. Nos vemos en la próxima edición del Hombre de la Bolsa. Acá tenés el botoncito para suscribirte. Y acá tenés otros videos, si no viste los anteriores de ETF te los dejo acá. Y acá algún otro video que te puede llegar a interesar. ¡Chao! ¡Chao!